Noticias Pemex TV Más de 600 trabajadores en prensas polares en el estado Táchira aclaman divisas para la producción de alimentos que se mantiene en menos del 50%. Si no nos dan divisas no podemos producir porque no tenemos con qué comprar la materia prima. Por eso pedimos que liberen las divisas para poder seguir produciendo y dando lo mejor por este país. Joan Zambrano destacó que la institución está en emergencia ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional. Que nos escuchen y que queremos decir que nosotros somos también venezolanos, somos también trabajadores, somos trabajadores y somos venezolanos. No somos algo aparte, sino somos venezolanos y merecemos el mismo respeto que cualquier otro venezolano. Lo que queremos es trabajar y seguir dando lo mejor de nosotros. Los trabajadores se solidarizaron con Laira Parra quien se encuentra detenida desde hace varios días. Yo creo que ya está bueno que no nos dejen trabajar, ya está bueno que quieran frenar la producción. Porque hoy nos preguntamos, no es más fácil que nos dejen trabajar, no es más fácil que nos digan toma, produce, a que nos estén frenando, nos estén colocando cada día más traba, a que nos estén diciendo no trabajen. Los empleados de Polar aseguraron que se mantendrán en protestas pacíficas para continuar exigiendo divisas para la compra de materia prima. Mayerlin Villanueva, Pemex TV Síguenos a ropa TV Pemex